Bueno, y continuamos y ya se lo decíamos al iniciar este noticiero, hoy nos acompaña en el seta Andreas Elenov, ministro de Ambiente y Recursos Naturales, con quien tenemos importantísimos temas que conversar esta noche, y bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que se encuentre con nosotros, pocas semanas de estar en el cargo, ¿Cómo encuentra esa cartera? Pues muchas gracias, buenas noches. Después de cinco semanas, puedo decir que el Ministerio de Ambiente tiene, es un ministerio importante, que donde sí encontramos algunos temas que no nos ayudan, por ejemplo, el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, que definitivamente hay que reformarlo. Es ese reglamento que nos permite, que nos, digamos que nos regula la emisión de los estudios de impacto ambiental, y tiene una serie de errores y que esperamos que antes del 14 a las 14 vamos a reformarlo. Vamos a hablar de eso, precisamente, y de mucho más, porque hay cosas importantes a las que están ustedes entrando, le diríamos, en Guatemala, y nos parece además que es importante, tienen poco tiempo, pero esperamos que pueda llevarse a cabo. Vamos a hablar de eso. Antes voy a presentarle a nuestra audiencia esta nota, donde hablamos precisamente de esto. Hoy se dio un pacto entre iniciativa privada, sociedad civil y gobierno para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y la reforma para otorgar las licencias ambientales que pueda reducir la conflictividad social. Vamos a ver. Surge porque hay un gran reconocimiento compartido entre múltiples sectores de la sociedad de que hay grandes, nuestro país es muy vulnerable y tiene muchos temas ambientales que atender. El tema del agua, el tema de la basura, el tema de la deforestación. El ministro de ambiente recordó que el país debe asumir los compromisos y acuerdos firmados y que es parte para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Ante ello se realizará un diálogo por cinco semanas entre la sociedad civil, sector privado y gobierno para dejar una agenda ambiental. Cómo atender la vulnerabilidad ante el cambio climático de nuestro país. Otro es el tema de cuidar el agua, que es un interés compartido para nosotros todos. El tercero se relaciona con cómo atender la escandalosa deforestación a la que está sujeta nuestro país. La producción sostenible y competitiva, la gestión de permisos y licencias es otro de los temas por lo obsoleto que ha quedado y que reduciría la conflictividad social. El compromiso de revisar, de hacer la reingeniería interna, de renovar y actualizar los reglamentos y de trabajar de una forma más efectiva y más eficiente en el proceso de licenciamiento, justamente para reducir la conflictividad alrededor de estos temas. Lo que se busca es que no sea un requisito, sino un instrumento para prevenir y mitigar todos los impactos ambientales. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Noé Medina. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con el señor ministro y vamos a poner la mesa clara. No se ha firmado nada todavía. Este pacto ambiental es una iniciativa que ahora proyecta reunirse con todos los actores. ¿Nos puede explicar un poco? Correcto. Lo que fue el acto del día de hoy fue el banderazo de salida a un proceso de diálogo entre múltiples sectores que va a durar, van a haber tres encerronas durante las próximas cinco semanas y los actores de la sociedad que participan son, entre otros, los empresarios, las universidades, los líderes indígenas, representantes de organizaciones sociales, ONGs ambientalistas, los mismos partidos políticos, el gobierno actual, ojalá el gobierno que ha sido electo. Y entre todos van a hacer estos diálogos durante las próximas cinco semanas y esperemos que antes del 14 a las 14 estemos listos todos los sectores de suscribir una agenda estratégica de los temas importantes ambientales para el país y una serie de compromisos que cada uno va a asumir para llevar adelante la gestión ambiental del país. Hay que hablar de esos compromisos también, pero para ver el panorama más claramente, para quienes no somos ni expertos ni mucho menos, ¿cuáles son esos temas centrales que se van a tratar? Pues uno de los grandes temas es la deforestación. En este país todos los años perdemos 132 mil hectáreas. O sea, nuestro país está deforestando a una velocidad realmente tremenda. Otro de los temas es el tema de cuidar el agua. Para todos es la seguridad hídrica, es importante para la seguridad alimentaria, para la seguridad energética. El tema del agua es un tema que nos compete a todos. Tomando en cuenta que en Guatemala, según hemos visto por ahí, más del 90 por ciento del agua que existe, que hay mucha, está contaminada para el uso humano y eso parece increíble en un país que llamamos la eterna primavera. Es exactamente así, es un país muy abundante en agua, pero realmente no hemos cuidado nuestras fuentes y nuestros cuerpos de agua. Lo hemos contaminado, pero también estamos sobreexplotando. La misma ciudad de Guatemala es un gran consumidor de agua y la verdad que las perspectivas sobre el agua de esta ciudad no son nada buenas. Otro tema importante de este pacto. Otro tema del pacto es la preparación ante el cambio climático. Nos enfrentamos para el año entrante a una canícula que está anunciada como muy severa, que va a afectar a muchos, muchos miles de guatemaltecos en términos de inseguridad alimentaria, va a afectar la producción de agricultura, también de la exportación y va a generar probablemente la misma cantidad de fuegos o más que tuvimos en el 98. Entonces, sí es un tema muy serio, un efecto que nos va a afectar a todos los guatemaltecos. Como afecta globalmente. Vamos con tres temas importantes, vamos a regresar porque sé que existen más que van a ser tratados en esta mesa multisectorial de la que nos ha hablado, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más. Volvemos. En instantes seguiremos con entrevista al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Andrea Zeno.